Música Hoy que celebramos el día del catequista, quiero agradecer a los sacerdotes encargados de la catequesis y nuestra diócesis, a todos nuestros sacerdotes párrocos y sacerdotes vicarios, porque todos somos catequistas. Agradecer a todos los catequistas de nuestra diócesis. El catequista es el que lleva al niño, al joven, a la familia, al encuentro con Cristo. Y tenemos esa misión, en este tiempo difícil que estamos viviendo, de hacer que los niños, las familias, se encuentren con el Señor. Vivan con Cristo. Ha salido un nuevo directorio para la catequesis que nos debe animar para que sigamos nuestra misión, nuestro trabajo. Y animarles que tenemos pendiente y tenemos que realizarlo en Camino 1 y Fórmula 1 para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para que todo esto les ayude a encontrarse con Cristo. Esta situación que estamos viviendo debe animarnos para que la gente que lo necesita tanto tenga a Cristo en su corazón, especialmente los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!